Pues bueno señores, otro producto más de esta franquicia interminable en el que nos la han metido doblada de nuevo, o otra vez más, con los trailers. Muy buenas a todos y como habéis visto en el título, bienvenido a este nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar de la crítica, la review, mi opinión al fin y al cabo de Black Panther Wakanda Forever. Así que, dentro crítica. Demuéstrales quiénes somos. Pues sí chicos, ya he podido ver esta nueva película de Marvel Studios, esta nueva película del UCM, que si no recuerdo mal, quitando las series, ojo lo que voy a decir ahora, quitando las series, es la película número 30, si no cuento mal, de Marvel Studios. Ojo, o por ahí anda la cosa. Secuela de esta Black Panther, aquí la tenéis, de Ryan Coogler del 2018. Recordemos que es la película que presentaba Wakanda, también al Rey Chala, ese Pantera Negra, y que nos presentaba también, como digo, Wakanda para Infinity War y todo, que llegaría un mes y poco después de esta película. De Black Panther del 2000, ahí la tenéis, 18. Ryan Coogler, vuelve a dirigir esta, y es un director que a mí me gusta mucho. Tiene, por ejemplo, las películas de Creed, que sabéis que adoro las películas de, bueno, sí, personalmente las adoro, ¿no? Las disfruto mucho, las de Creed, no tanto como las de Rocky, pero me gustan mucho. Y también, pues, ha trabajado con, después lo comentaré, con el compositor que también ha trabajado en esta peli, ¿no? Como digo, las de Creed, Black Panther la primera, luego esta ya tiene Black Panther la segunda, y tiene también otra película, pero que era más flojita, con Michael B. Jordan, que es como su autor fetiche, ¿no? Y no sé qué peli era, pero tenía una más que era más estilo underground, estilo callejera, o eso recuerdo yo, ¿vale? A ver, esta película, como digo, la dirige él, y dice lo siguiente. La reina Ramonda, Shuri, Embaku y Okoye, y las dos Ramilaye, luchan para proteger su nación de la injerencia de potencias mundiales a raíz de la muerte del rey T'Challa. Mientras los wakandianos se esfuerzan por adaptarse a su nueva etapa, los héroes deben actuar unidos, con la ayuda del perro de la guerra, Nakia, y Everett Ross, y forzar un nuevo destino para el reino de Wakanda. Eso es lo que cuenta la sinopsis, y chicos, en el reparto tenemos de esta película a Teno Huerta, que se une a Luceme como el villano, como este Namor. Letitia Wright, acordaros que era Shuri, la hermana de Black Panther, de Rey T'Challa. Angela Bassett, como la madre, la reina Ramonda, ¿no? De esta Shuri, como digo. Dominic Thorne, que se ha unido como Ironheart a Luceme, ahora hablaremos de ella. ¿Qué más tenemos por aquí? Danai Gurira, obviamente haciendo de Okoye, como la reina o la segunda mano del rey, la reina me refiero, de las Dora Milaye, la presidenta de las Dora Milaye, ¿no? La guardia, por así decirlo. Y voy a destacar, pues bueno, por ahí está también, obviamente, Lupita Nyong'o, haciendo de Nakia. A mí esta película me ha dejado muy frío, muy frío, muy frío. Aquí la gente no estará de acuerdo y dirá, cuño, como te ha dejado frío esta en concreto, ¿no? Me ha dejado muy frío, volvemos a lo mismo. Como película. Antes de que empiece la crítica, quiero que todo el mundo se quede con el cante de esto, ¿no? Como película es lo que voy a hablar. Empezamos, como siempre, con lo positivo, luego con lo negativo. Positivo. La película tiene, personalmente, buenas actuaciones. Me han gustado. Me ha gustado mucho el trabajo actoral de esta película. Para empezar, porque es que es lo mejor de la crítica, lo voy a decir ya. Angela Bassett. Esta Angela Bassett, o como coño queráis pronunciar el nombre, que salió también en Fallout, un poco en la última Misión Imposible, hace el papelón de la película. Pero, pero es que no hay duda, me explico. ¿Te puede gustar más Namor, que es mexicano? ¿Qué representación más bonita? Me suda, ¿vale? Me suda, el personaje es más plano. Pero, ¿te puede gustar más Namor? Shuri, qué bonita es ella, qué guapa, qué no sé qué. Vale, ¿te puede gustar más? Ahora, actuando Angela Bassett, hace así, se come a todos los que tiene en cualquier momento, en cualquier contexto y en cualquier secuencia. Me ha sorprendido lo que hace esta mujer, haciéndolo bien en la primera Black Panther. Pero es que aquí, tiene una escena, tiene una escena delante de Okoye, que yo digo, ¿esta es actuación a un nivel de Marvel? O sea, tan buenos, carajos son, porque qué compromiso con el personaje, qué bien actuado y qué bien llevado el espectador. Angela Bassett, reina Ramonda. Es una lástima que lo más bueno de la peli sea la madre de esta reina, pero es lo mejor, os lo digo ya. Segundo, que es lo mejor, la puta Okoye. Danai Gurira, o Danai Gurira, como se diga, porque es un apellido como puede ser en pronunciación afroamericana, ¿no? Impresionante, impresionante Okoye. Pero es que lo dije en la primera, y lo dije en Infinity War, que me gustó también cuando salió por ahí. Y aquí, impresionante, no tengo otra palabra para Danai Gurira. El personaje que hace ella, la presencia, el compromiso, sobre todo, de verdad, si es que lo dice ella, el compromiso que tiene, que en la primera estuve a punto de apuñalar a mi marido, algo así, por la propia Wakanda, no, por su propio hogar, como tal. Es que lo da todo por Wakanda, es que ella es Wakanda por siempre. Lo da todo Okoye, una maravilla Danai Gurira. Actuando, quiero decir, en plan, que lo hace muy bien en el papel, pero es que en escenas de acción, en escenas dramáticas, en escenas de conflicto, es que se mete, se mete la tía, y de verdad que lo hace muy bien, cumple muy bien. Para mí, Angela Bassett y Okoye, lo mejor de la peli. Luego tenemos Letitia Wright, Shuri, todos lo sabéis, todos lo sabéis. Me da igual, lo siento mucho, pero es que es todo, lo sabéis, que ella es, pues, la nueva... ¿Vale? Ya lo sabéis, coño, es que... Y lo digo porque sale los trailers, sale, aunque no te lo dejen directamente caer, sale en todas las promociones, mirad los pósteres, no tiene nada más, mirad los pósteres. Y esto me ha jodido, aunque lo comentaré en zona negativa. Pero bueno, Letitia Wright, hay que admitir, chicos, y ojo lo que voy a decir, que me ha convencido. De verdad, no me ha volado la cabeza, no es ni de coña de los que más me importa del UCM, no voy a llorar su pérdida ni nada, pero es que se siente tan real la pérdida de Chadwick Boseman, del actor, y cómo ella lo afronta, de verdad, cómo ella lo hace el Babel, que me ha gustado mucho. Y en la parte final, últimos 20 minutos, es donde más ella se mete caña ella misma y dice, madura ya, madura ya, ¿no? Como ponte las pilas o algo así, me ha encantado, eso me ha encantado la parte final. Pero que me sigo quedando con la madre y con Ocolle, o sea, me parece que Letitia Wright está bien, pero no creo que llegue a la sola de los zapatos de su hermano, creo, ¿vale? Creo. Luego, el villano. El villano. El villano en amor, el niño sin amor. Bueno, mira, ya a mí me vais a perdonar, pero yo le tengo una manía de Teno Huerta impresionante. En primer lugar, porque hizo La Purga 5, que sabéis que la odio, que la odio, que es una de las peores películas que he visto en mi vida en el cine, La Purga infinita, el verano pasado creo que fue, y salía él. Y en lo segundo lugar, ahí lo siento, yo sé que mucha gente no va a estar de acuerdo, pero estoy hasta el carajo, hasta el carajo, de que la única puta promoción de esta película haya sido Soy Mexicano. De corazón os lo digo, Soy Mexicano. No he escuchado nada de Namor, nada de Talocán, nada del mundo acuático, nada de las características, no. Nada de los... ¡Nada! ¡Nada! La puta promoción, Soy Mexicano. Obviamente, las páginas para ganar views y clics y visitas y de todo. Actor mexicano, la visibilidad de UCM, me suda la polla, es lo único que vais a ver en las promociones de estas películas, visibilidad, diversidad, es lo único que le interesa. Y ahora un taquillón y ya está, pero bueno, aquí estamos para hablar de películas, no para hablar de números, de sociedad y de quedar bien y todo esto. Aquí estamos para hablar de pelis, ¿vale? Y Namor, ¿qué es lo que le ha pasado? A ver. Aquí he dicho lo de mi hate, perdón, mi manía a Teno Huerta, ¿vale? Él cumple. O sea, él cumple. Él realmente, como actor, a mí me ha gustado. Yo decía, bueno, no me llamaba mucho, pero él haciendo de Namor cumple. El problema, ¿de verdad me estáis diciendo que de 2 horas 41, esto es todo lo que había que enseñar de Namor? ¿De verdad tú me estás diciendo, alguien que lee cómics, que yo no leo, lo sabéis, que de 2 horas 40 que te pegas en el cine, esto es lo mejor de Namor? ¿Esto es lo mejor de Talocan? ¿Que sale Talocan? De verdad, de corazón os lo digo. 5 minutos, yo sé que los que me veis sois como yo más o menos y tenéis dos dedos de frente. No supáis la polla Marvel porque sí. Pero yo quiero una puta aplicación. ¿Dónde coño está Talocan? ¿Quiénes son esa gente? Más características. ¿Sabes lo que te digo? Más escenas en Talocan. Quiero conocer con los que él habla, estos seres azules, estos Navidad Avatar malamente copiados. Quiero, ¿qué os digo? Pero ver calles en Talocan o ver el suelo, es que no... No sé explicarme. Era todo, todo, todo de plástico. De verdad, todo de plástico. Para mí, una de las mayores situaciones de esta película, Namor, Teno Huerta, pero todo lo que engloba al villano, no tanto la interpretación. Si él está bien, joder, se lo acabo de decir. Él está bien. Pero Namor, qué perezote. De verdad lo digo, qué perezote de personaje. Cuando estaban presentando, digo, bueno, qué buena pinta las alas. No sé, le imponía realmente. Digo, coño, va bien. Pero de corazón. No me vaya a quitar nadie del barco de aquí. Tiene dos o tres escenas en las que rompe cuatro naves tontas. Cuatro naves mal hechas con ordenador. Y tiene cinco minutos hablando con Shuri. No tiene más. De verdad. Mirad la película de nuevo. No, tiene más. Y es que no un villano que vaya a recordar ni nada de esto. Bueno, pues hemos hablado solo de los personajes. Ya hemos casi diez minutos aquí. Os prometo que voy a comentar lo demás rápido porque los personajes creo que es lo que más hay para indagar, ¿no? Al fin y al cabo. La historia. Dos horas cuarenta y uno para otra historia más de Marvel. Otra historia más de Marvel. Teno Huerta, Namor, por un McGuffin que es Ironheart. Quiere ir, lo dice en el tráiler. No lo dice por eso, pero lo dice. A destruir Wakanda. Él quiere destruir, va a destruir la nación wakandiana. A partir de esto, ya te venden la... Es que ya te lo ves venir desde el minuto uno. Qué previsible. De verdad. A puto 2022 que estamos. Qué previsible. Y otra vez más, si me veis muy eufórico, que quiero soltarlo todo porque es que creo que ya está bien del conformismo. Es que no... Joder, es que lo dice alguien que me trago cada mierda de película que me gusta, pero bueno. Lo que iba diciendo. Namor es que quería por Wakanda, ¿vale? Y ya te puedes intuir cómo va a acabar el final. Es que ya te lo puedes intuir. Y es encima alguna motivación de este Namor. Es como que voy por aquí, pero quiero destruirte. Pero soy malo y me lo cargo tú y no razono. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Es una película para, de verdad, para público y en perdonarme la expresión, pero es para público simple. Es una película para público simple. General. Habitual. De los que van al cine a ver las P y esta y ya está. No van a ver otra. Es una película así. Y me dirá mucho, Sergio, pero es que siempre hacen así. Coño, pues mal estamos. Si eso es lo que le pedimos, joder, vaya triste y vaya devaluado que ha quedado la marca de Marvel. Pero es que... Más cosas. Más cosas. Que no me voy de la crítica. De verdad. Que me cabría mucho porque son películas que le tengo cariño. Me gusta Marvel. Coño, yo tengo aquí miles de camisetas. Las películas están allá atrás en completo. Blu-ray todas. Algunas metálicas. Los postes están por aquí también. Aunque no lo veis aquí, ¿no? Pero están aquí. No sé, tío. Me da mucha rabia. Me da mucha rabia. Y encima me gusta, coño, la primera. No es una obra maestra, pero Black Panther. Con ese Killmonger. Recordad esa Wakanda. La música. Ahora comentaré la música. Se me ha olvidado. Ludwig Goransson. Es lo que va a decir. Bueno, me gusta mucho la 1. Es lo que quiere decir. Ludwig Goransson. De lo que salva para mí. De lo que sigue salvando. Junto a la 1. Porque ganó un Oscar con la 1. Que bueno, tampoco es para ganar un Oscar. Pero era muy chula. Oye, la música está muy currada. La de la 1. Y aquí vuelve Ludwig Goransson. Y acierta. Y acierta. Vuelve con los tonos tribales. Vuelve con los tonos tecnológicos. Que le encantan de TNT. Este tío le encanta lo tecno. Lo electrónico. Y hace una buena banda sonora. Las cosas como son. Mete algún tema por ahí. Interesante. Pero no creo que sea tampoco de las mejores bandas sonoras del UCM. Que se ha escuchado. Es que a la gente le emociona dos putas canciones. Y ya. Ojalá. Que no, de verdad. Que yo no soy experto. Pero yo soy. Sabéis que me fijo todo el puto rato en la música de una peli. Todo el rato. A ver que. Como suena. Como suena. Como suena. Y esta es de lo que salva la película. Pero no está en top. Banda sonora del UCM. Seguimos. Efectos visuales. Nuestros queridos efectos visuales. La Marvel Studios. La marca número uno. El espectáculo. El Endgame. El Infinity War. No. No. Pero ni de coña. Ni de coña. Me parece. Fatal. Fatal. Que se venda en esta película con 250 millones. Con 250 millones. Cogeros un momento. Meterse en Google. Y poner. Películas ganadoras de efectos visuales. De verdad. O de cualquier otra cosa. Películas ganadoras. Los mejores efectos visuales de la historia de la historia. En el cine. Ponerlo. Y mirar su presupuesto. Y su VFX. Y os vais a quedar a cuadro. Porque os vais a decir. Nos la están metiendo doblada. Los de Marvel. Nos la están metiendo doblada. Hay aquí. Unos. Planos. Croma. Perdón por el grito. Unos planos croma. Y una plasticidad. En los efectos visuales. Sin terminar. Porque no están terminados. Que yo me estaba quedando a cuadro. Tú estás en el cine. Yo sé que estas cosas. A la gente. Al público general. De verdad. Los que van así. A llorar. A llorar. Y a llorar a ver a Marvel. Y a caer con las lágrimas. Y ya está. Y no apuntan nada. Se van a olvidar. Y a la siguiente peli. Se olvidan de esta y ya está. Les da igual. Pero. Es que me parece. Que no sé cómo explicarlo. Es que no me creo que. Para que mi entrada. Me sienten en el cine. Y vea. La armadura de Ironheart. Y vea. Esa Wakanda. Tan pobre. Compara con la 1. Una Wakanda pobre. Digo en. Batalla. Batalla. Efectos visuales. Explosiones. Cosas por computadora. Por ordenador. Vea. No sé explicarme. Ese croma. De verdad. Ese. Croma. El croma de Namor. Los vuelos de Namor. Por Dios. Yo no sé. Por qué la gente. No sé. Me da lástima. Tío. Pero no sé. Por qué la gente. No se pronuncia con esto. No sé. Por qué la gente. No se pronuncia. Con lo de. Con lo de los efectos visuales. Es que es. De plástico. Sin terminar. Falso. Feo. De mentira. No se siente. Que está ahí. Y sabéis. Que lo critico. En Glove and Thunder. En Doctor Strange. Que me encantó su acabado visual. Y lo critiqué. En No Way Home. Que lloré con No Way Home. Y lo dije. Los efectos visuales. Que no podemos seguir así. Tío. Ya nos digo en Disney Plus. Y ahí nos digo. Pero no puede ser. Es que no sé explicarlo. De verdad. No sé cómo transmitir. No sé explicarlo. No sé. No sé cómo transmitir. De una manera más. Honesta posible. Es horroroso. Como cantan los efectos visuales. A mí no me puede decir. Que esta película. Tiene unos buenos efectos visuales. De verdad. No me lo puede decir. Porque es que no has visto Dune. No has visto 1917. No has visto las películas de Star Wars. Es que no has visto nada. Si para ti esta película. Tiene unos efectos visuales. De la hostia. Unas batallas. De la hostia. Venga ya. Por dios. El barco ese del final. Es que qué patético. Tío. El barco del final. Y. Llego a un cuarto de hora. Soltando hate. Y sé que os va a quedar una imagen. Muy negativa de mí. Con la nota. Que quizás. No le veis que le pongo. A la película. Pero es que. No puedo. No puedo más. No puedo más con esta gente. De verdad. No puedo más. En el sentido de. Por mucho que yo apruebe las películas de Marvel. Hay que pedirles más. Hay que pedirles más. Vale. Yo a lo mejor. No le puedo poner un 4. Un 3 a estas películas. Coño. Para tirar hate y venderos la moto. Para deciros lo que. Yo como espectador. Siento viendo esta película. Como película. No como Marvelita. Que llora por llorar. Como película. Vale. Que aniza. Que ahora. Perdón. Que analiza un poco. Coño. Que no analiza. Que piensa. Lo que le están dando en pantalla. No. Ay. Qué lástima. Qué bonita la siguiente. El siguiente capítulo de la serie. No tío. Es que así no va el puto cine. Al menos para mí. Esto va de puta película. Y no sé. No sé. La chapa que os estoy soldando. De verdad. Perdonadme. Pero bueno. Chicos. A lo que voy. Me falta incluso alguna cosa. Dos horas cuarenta y uno. Dos horas cuarenta y uno. De la que. Es que no me entra en la cabeza. Yo esperaba una historia. Algo más rica. Algo más. Nada. Nada. Dos horas de película. Y hacen así. Enrayan cuglas así. Y dice. Pan. Estiramos. Dos horas cuarenta y uno. Que me la dice Kevin Feige. Y desde arriba. Dos horas cuarenta y uno. Escena del. Del este Ross. De Martin Freeman. Mira como es verdad. Que la luz. Se me ha ido aquí. Martin Freeman. Que en la uno me gustó. En la uno estaba curioso. Tampoco era. En otro mundo. Pero que estaba curioso. Acompañaba bien. En esta. Una puta mierda tío. Con la tía esta. Que salió en Black Widow. La que va a unir los Thunderbolts. Y no sé qué. Se han montado un circo. La palabra es. Se han montado un círculo. Un círculo. Y un círculo también. De películas mediocres. Que a unos dejarán a medias. Como a mí. En plan a otro. Me refiero. La detestarán. No podrán ni verla. A otros. Dejan a medias. Como a mí. Ni fun y fa. Y a otra gente. Pues la aplaudirá. Con las orejas. Todo lo que hagan. La aplaudirá. A lo que voy. Ya me pierdo ya. ¿Qué es lo que estaba diciendo? La duración. De verdad. Es lamentable. Pero lamentable. Mira que eternos. Yo la defiendo. Aun siendo así larguita. Pero. Es que esta. Dios mío. Es que. Pero es que. Es que. Me vuela la cabeza ya hoy. No sé. Ni ya. Ni. Peta el vídeo así. Yo recomiendo a la gente. Yo recomiendo a la gente. De corazón. Ver. Otras películas. Ver más cines. Y no lo digo para darme las desaviondo. Yo sé de verdad ni de intelectual aquí ni nada. Pero. Aunque la mayoría de gente que me ve. Pues ve muchas películas ¿no? Pero. Sigo haciendo hincapié. Propongo amablemente. Ver más películas. Ver no solo cines superhéroes. Iros a otros géneros. Iros a otros años. Y cuando veáis. Todo el cine que hay. De verdad. Ver esta película. Ver esta película. Aunque sea clasificar como cines superhéroes. Ver esta película. Y ver. Como te la camuflan. Que peliculón. La promoción. Los millones. Pone. Una. Película. A medias. Hacen películas. A medias. Así os lo digo. Planas. Superficiales. Sin terminar. A medias. Este es mi mensaje para. Ya para Marvel Studio. Para todas estas películas. De luces. Me habéis. Y Ant-Man 3. Ah. Ya termino la fase. No sé si. Imagino que haremos un debate de esta fase. Estaros atentos. De la fase 4. Que quiero traer un buen equipo para debatir eso. Pero. Pero ahora viene la fase 5. Y esperemos. Esperemos. Que todo esto haya sido de transición. Ya lo explicaré en el debate. Chicos. Le voy a dar a Black Panther Wakanda Forever. Un 5 y medio. ¿Vale? Vamos a dejar en un 5 y medio. Las hay peores. Yo me pondría ante esta película. Por ejemplo. Que otras películas. Esta tiene alguna escenación guay. Ni la he comentado. Porque no creo que se vayan a recordar mucho. La verdad. Es que son tonterías. Es que no va nada. Lo de Talocan. Lamentable. Lo de Talocan. Que se ve fatal. Con el efecto visual. El croma que he dicho. Decepción total. Todo negro oscuro. Comparado a otras películas acuáticas. Y esta tiene. Repito. 150 millones. Que la gente. Yo creo que no es consciente. El dinero que tiene Marvel. Haciendo sus películas. Yo creo que la gente. Se lo dan como si fueran capitulitos. De una serie. Y se lo traga. Pero son películas grandes. ¿Vale? Supone. Y eso. Acción alguna chula. La música es lo que salva. O Koye y Ángela Bassett. Que ya hace 20 minutos. Todo al principio del vídeo. Vaya crítica más larga. Y Ironheart. Ironheart. Es un calzador. Para su serie. En Doctor Strange. La mala. Quería ir a por América Chávez. ¿A quién amor? Quiere ir. A por esta. Ironheart. Recicla. Recicla. Que te recicla. Otra película más. Y de verdad. No por hacerme chulo. Es que me estoy riendo. Acordándome de la peli. O sea. Estos 20 minutos que lleváis escuchándome. Os agradezco si habéis llegado hasta aquí. Los 20 minutos que estoy recordado. La peli en mi cabeza. Cuando miro así para abajo. Y es que me río más. De verdad. De la escena. Es que me río el triple. De verdad. Mira que tiene buenos momentos. No tiene mucha comedia. Que no lo he dicho. Lo veis como el vídeo da para media hora. No tiene mucha comedia. Pero es que. Pero es que no tiene sentido. Es que no tiene. Es que la película. En 1 hora 45. Con el corazón en la mano. En 1 hora 45. Cualquier otro directo te la cuenta. Pero bueno. Pues bueno. Ryan Cougar en este caso ha dicho. Kevin Feige. Papá mío. Dime lo que tengo que hacer. Y te lo hago. De pe a pa. Un encargo. Ya está. Yo me quedo con la 1. Porque aunque aplique la fórmula Marvel. Aunque aplique la 1. La fórmula Marvel. Más sólida. Mejor villano. Mejor interpretación en general. Y una película más equilibrada y entretenida. Eso no lo tengáis duda. No tengáis duda. Porque esta película. Y una. Antes de decir ya. Antes de terminar. Le homenaje a Chadwick Boseman. Es que no he hablado de eso al final. Pero bueno. Es que eso no es lo importante de la peli. Al fin y al cabo. Eso es. Como el punto de partida. De la peli. No de lo que va. Pero que. Es muy bonito. Vale. Toco admitirlo. Eso es muy bonito. Es muy bonito. Porque él fue el primer Black Panther. Que nos ha dado el cine. Un buen Black Panther. Como actor. Era muy normalito. Cumplía. Vale. No destacaba digo. Y aquí pues. Es un homenaje. Tanto en la intro de Marvel Studios. Como en varias escenas que hay. Tanto como la dedicatoria al final. A Chadwick Boseman. Vale. Y yo tengo que admitir. Que en ese momento. Hay uno con. Con cierto funeral. Digamos. Precioso. Precioso. La verdad. Y se ve como Ryan Cugler. A esa gente. Le tenía un cariño. Eran su Black Panther. Y lo perdieron. Tanto en la película. Como en la vida real. A una persona. Que ellos querían. Y eso se valora. El trato. Pero bueno. Espero que. Os haya por lo menos calmado. Estos últimos cinco minutos. Perdón. Últimos dos minutos. De crítica. Yo lo siento mucho. De verdad. Yo. Cada vez que yo me pongo así. Creo que es necesario. ¿No? O sea. Es mi canal. Al fin y al cabo. Esto está para decirlo. Cada uno le sale de los huevos. ¿No? Conmigo en este caso. A mí no me paga nadie. No estoy influenzado por nadie. Tengo una camiseta de Marvel. Me las compro todas. Disfruto. Como un niño pequeño. Las pelis de Marvel. Es como un viaje. Fantástico. ¿No? El UCM. Pero yo. Cuando ya engañan a la gente. De verdad. No es por ir revolucionario. Repito. Cuando ya engañan a la gente. Yo no puedo más. Yo no puedo más. Y como se camuflan estas películas. La miñonada que tiene. El hecho de nada. Y sobre todo. Como promete el trailer. Como promete el trailer. De verdad. Esto es lo máximo que pueden dar. Tío. Mirad Thor 4. O sea. Están devaluando la marca. Y sabéis que es lo bueno. Que por mucho chupapollas de Marvel que haya por ahí. Yo digo que el 70% para arriba. Y sobre todo los que ven este vídeo. Saben que lo que estoy hablando es verdad. Y saben que no la están colando. No la están colando. 5.5 para Wakanda Forever. Una película más. De la mitad para abajo de los UCM. Si tienen 30. Pues de la 18.20 para abajo. ¿Vale? Para que la gente se sitúe un poco. Si es que le interesa este dato. No me enrollo más. Que me voy a quedar aquí sin voz. Espero que os haya gustado el vídeo. Un buen like. Se agradece mucho para posicionar. Lo único que pido siempre. Un like. Y un comentario. Para interactuar. Y hablar con vosotros. Que sabéis que es un ratito. Que me gusta echar ahí en comentarios. Si os quiere. Y seguid viendo mucho. Mucho cine. Gracias por estar ahí. Chao. 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 Chao.